¡Radio 1, la de 1! ¡Esa es Radio 1, la de 1! 88.9, aquí estamos en los sentimientos de 1 ¡Espera yo todo, espera yo todo! ¿Me va a coger como la peste o qué, homen? Yo creo que sí me va a coger ¡Ejeje! Y ahora sí, qué pena con todos los oyentes de Radio 1, hombre, los que hasta ahora están esperando sus historias. Aquí seguimos en los sentimientos de 1 en Radio 1, la de 1, 88.9 hasta las 2 de la tarde ya me cuente su historia de amor, de desamor Ahorita tengo una historia muy buena ¡Uuuh, coca historia! Aunque yo pa' que yo les voy a decir la verdad, pues Yo no me siento en este momento como en plena condición, no me como como de hacer programa, ¿sí me entiende? La verdad Yo no debía contar esto pues al aire Es un poquito difícil pa' mí Pero la verdad es que estoy pasando por una situación muy mala Pues como ya muchos saben Yo ya con Juju, pues no es cierto Nada que ver Pues ya todos saben, el episodio que salió muy grilla toda la vaina Entonces yo con ella ya nada que ver Pero sí la verdad es que me siento muy solo Yo me siento muy, muy, muy En esta ciudad tan grande me siento muy solo Me siento muy Me siento muy solo Y la verdad pues sí me gustaría Conocer a alguien Con quien pueda compartir Disfrutar muchos momentos Porque la verdad yo no voy a soportar aquí Tanto solo Aquí en esta ciudad tan grande Me gustaría conocer a provecho Así no sea como el momento Puede ser aquí en el programa Yo sí aprovecho para decir Que quiero conseguir una amiguita O muchas amiguitas Y mirar a ver qué pasa Porque sí La verdad me siento muy solo Quien de pronto Se puede poner en contacto conmigo Si quiera poner en contacto conmigo Lo puede hacer Pues en el Instagram O ahí ya pues Hablamos un ratico Nos conocemos Ya de ahí nos pegamos una llamadita o algo Yo le veo foticos ¿Sí o no? Háganle, me pueden seguir ahí Como arroba caliche el culebrero Porque la verdad sí Me siento muy mal Me siento muy mal Y quiero a alguien que llegue Y alivie esos vacíos Unas doce minutos Estamos bajo la dirección Y la programación de Mauricio Trujillo Yo soy Caliche el culebrero La colombiana de Radio 1 Llegó caliche el culebrero Y en tus problemas te voy a asesorar Llegó caliche el culebrero Seguro que yo le voy a ayudar Vácelo, vácelo, vácelo Háganle, háganle, háganle Vácelo, vácelo, vácelo Vácelo, vácelo, vácelo Ay, hombre, es que ¿Sí o no? A lo bien A lo bien A lo bien No caer a la pendeja Que se va a hacer uno el valiente Que se va a hacer uno el fuerte Uno sí necesita Uno sí necesita Como esa compañía ¿Sí o qué? Uno sí ¿Para qué hablar una pendejada? Una doce minutos Vamos con historias a esta hora Aquí los sentimientos D1 por Radio 1 La D1 88.9 A los Radio 1 ¿Qué? ¿Aló? 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 ¿Quién habla? Con Joana Hola, Joana Que aquí escucho mucho Radio 1, La D1 Bienvenida, mi amor A Radio 1, La D1 88.9 Joana Está muy importante para Radio 1 ¿Tiene historia? Eh, no Ay, no Era para... ¡Ahhh! ¿No tiene historia? No ¡Ahhh! Yo creí que tenía historia, mi amor O sea, que me hice faltas Y si ilusiones Yo creí que usted tenía Me estaba haciendo falsas Y si ilusiones con usted No ¿Y usted qué es lo que quería, pues? Para el cine Para los trenes de mi adriano ¡Ahhh! Yo que creía que tenía historia ¡Ahhh! Venga, vamos a hacer una cosa ¿Usted cómo es que llama? Joana Usted va a decir en este momento ¡Yo! Joana Diga, diga Yo, Joana No vuelvo a llamar ¿Me vuelvo a llamar? A lo que no es A lo que no es A los sentimientos de uno A los sentimientos de uno No le vuelvo a hacer perder el tiempo No le vuelvo a hacer perder el tiempo Ni a los oyentes que están esperando chirme Chirme No, diga pues Ni a los oyentes que están esperando chirme Ni a los oyentes que están esperando chirme Ni a Caliche el culebrero Pero... ¡Ah! ¡Tan grosera! Una catorce minutos Una catorce minutos De los sentimientos de uno Aquí en Radio 1 La de 1 88.9 Ya me cuento su historia Ahí están disponibles las 1 líneas 338-402 338-4203 ¿Qué está esperando para contar la suya? Historia de amor Historia de desamor Díganos que le 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 Díganos que ha pasado Díganos Eh... Si exactamente no es usted El que esté atravesando un mal momento Pues conozca a un amigo Una amiga Que está pasando por algún momento Así bien complicado En cuanto a lo sentimental O el caso que sea Pues si esa persona no se anima A pegar la llamadita Pues usted lo puede hacer Hágalo por ella Hágalo por él 338-4202 338-4203 ¿Qué pasos son los sentimientos de uno? Aquí en Radio 1 La de 1 88.9 Así que No espere más No se aguante malas ganas Hágale bien pueda A los Radio 1 ¿Con quién? Con Junsai Junsai ¿Qué más Junsai? Bien o qué mi amor Ah Junsai Junsai ¿Usted por qué es tan grosera? Vea aquí me quedó registrado El número de Junsai Llámela y dígale Que no sea tan pata Que no sea tan pata Que respete Que no sea tan pata Junsai El número que dejó aquí El 2170428 2170428 Llámela que no sea tan pata Ah es que ya me conseguí Identificador de llamadas Mija ya me conseguí Identificador de llamadas 338-4202 Y 338-4203 Ahí están sonando Las 1 líneas Hasta ahora queremos Chirme Queremos historia Mientras pasamos el almuerzo A los Radio 1 ¿Con quién? Buenas tardes Habla con Melvi Arevalo Hola ¿Cómo? ¿Cómo me llama usted Elvis? Melvi Arevalo Melvis Sí señor ¿Qué más Melvi? Vino que mi amor ¿Qué nombre? ¿Qué nombre tan lindo? ¿Qué nombre tan de mocho? Sí, cierto que sí ¿A quién ya compone El nombre tan lindo? Mis papás Dígame que me puso Ese nombre tan de mocho Mis papás ¿A tu papá o tu mamá? Sí ¿Y usted se tiene que sentir Muy orgullosa Ese nombre tan lindo? Ay no sé Pues se siente uno privilegiado Chito que sí Así yo necesito yo una novia con ese nombre Qué rico Venga mi amor ¿Usted tiene historia? Sí Tengo una historia Entonces cuéntela A ver Díganos Que le lele Que le lele Hágale bien pueda Me duele muchísimo el corazón Pero a la vez más duro Que hoy amanecí muy sordo Me va a dar como una peste La verdad que me tiene sordo Me duele mucho el corazón ¿Y por qué te le le Tanto el corazón Melvis? Porque hay mamás Muy irresponsables Y muchas Muchas Demasiadas Y a mí me tocó lidiar Con unos hijos que no son míos A lo bien que sí Hay mucha mala madre Mucho mal padre Pero De padre Comienzan por ahí Puede ser cualquier hijo de madre ¿Sí o no? Y duele Duele que haya tanto mal padre Pero que haya una mala madre Eso sí que duele más ¿Sí o no? Sí duele más Pero desafortunadamente Las leyes no existen Para las mujeres ¿Y qué fue lo que pasó? Pues mi amor Cuéntela A ver ¿Qué fue lo que sucedió? A ver Mi historia viene Una historia de hace 19 años Sí Yo tengo un hijo Va a cumplir 20 años En ese entonces Mi esposo se consiguió Otra persona Sí Yo me considero Que yo soy culpable Por un lado también Sí ¿Pero por qué? Por haber vuelto con él Sí O sea que Por haber vuelto con él Sí Usted volvió con él Dígame La primera vez Que usted se había dejado con él ¿Por qué se había dejado con él? Y yo me dejé Porque él me dejó Un embarazo de mi hijo Él la dejó a usted preñada Y tras de que la dejó preñada Se abrió ¿Él por qué se abrió el parche? ¿Se abrió con otra o qué? Sí Porque supuestamente La mamá de la suya Estaba embarazada Y entonces Él se abrió con la otra Y usted fue tan pendeja Venga, venga, venga Él se abrió con otra Le dejó a usted preñada Sacando a usted sola Delante ese embarazo Sacando a usted sola Delante a su bebé La dejó tirada La dejó en la chanda La dejó metida En ese hueco ahí sola Y usted llega Él después Y usted lo perdona Y vuelve y se junta con él Después de cuatro años Cuando él ya tenía dos hijas Con esa otra mujer Mira María ¿A usted qué le pasa por la cabeza? ¿A usted por qué lo volvió a recibir? Pues no sé De pronto Porque mi hijo decía Que quería conocer al papá Y que mami, mi papá Pero una cosa es que Deje lo que lo conozca Deje la oportunidad No, déje lo que venga Y déje lo que Se chupió un cono con el hijo Que lo lleve así Ni alguna cosa Pero usted ¿Por qué comete ese aburrado? Volvelo a recibir Sí Sí, yo sé que Que sí Yo tuve culpa Yo lo sé que sí Después de cuatro años Nos volvimos a ir a vivir juntos ¿Y entonces? Entonces la mamá de las hijas Era demanda tras demanda Era un fastidio Nunca supo ser mamá Nunca Siempre era mejor De hecho un fastidio de vieja Haciéndole la vida imposible Bueno, a esa pecueca Su marido ¿Qué importa? Pero a usted Exactamente ¿Y entonces? Se entregó la custodia De las hijas A mi esposa ¿Sí? Nunca Nunca pudo ser mamá La desgraciada ¿Usted cuenta, niña? ¿Usted cuántos hijos tenía? Yo en ese entonces tenía solo a mi hijo Solo a su hijo Listo Entonces ya cuando le entregó la custodia Ya usted pasó a ser mamá de tres De tres Pasó de tener uno solo A de la noche a la mañana A tener tres Yo parecía a la escuela doña Rita ¿Y entonces qué pasó? ¿Y usted en qué momento Se volvió a dejar preñar de su marido? Eh, después de siete De diez Nueve años Sí ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces hoy en día tengo mi otra hija Que tiene diez años Sí Y bueno Una de las muchachitas de él Se voló con marido Quedó preñada Y hasta ahí otra vez Volvió a buscar al papá Le dije Yo cargo de peladitos No me hago más No, no, no No, no, no Que encarte tan berraco Mejor de hecho Está usted más encartada Ahí con la familia Que yo conmoto aquí mi amor ¿Y entonces qué pasó? Entonces ya la mamá Ahí sí supo ser mamá Se llevó la muchachita preñada No, ya había tenido la hija Sí Entonces Pero dígame Al fin y al cabo ¿Usted quedó con la responsabilidad O qué? ¿O esa muchachita ahí Quedó por allá con la mamá? No, esa muchachita Hoy en día está con la mamá Ah, bueno Menos mal Pero yo tengo aún Todavía la otra Ah ¿Y entonces? La cual estoy Mamada Harta Aburrida ¿Cuántos años tiene la culicagada? 17 Ah, no, es que ya está muy grande, mi amor Ya está muy grande Eso me imagino que ya volvía y todo Pero salió Salió igual de culicaliente a la mamá ¿En serio? ¿Y a la hermanita? Irresponsable Uy, no Venga, ¿qué es lo que más la tiene mamá Esa de esa culicagada? Eh, la irresponsabilidad Ey Lo O sea No, es que quisiera Eso no sirve No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Sí, es un mal ejemplo Y una mala influencia para mi equipo Listo, mejor dicho Me imagino que esa culicagada Es de las que va y se mete al baño Y deja los cucos allá colgados ¿Sí o no? Sí Sí Deja esos huelengues allá Y ni los lava La que llega del colegio Y se echa a dormir Para que la madrastra le diga Está servido el almuerzo Eso, se echa nada más A dormir y a pear ¿Sí o no? Nada más que le digan Vea que está el almuerzo Y tu almuerzo Y eso vuelve y te ir a dormir Y a pear No hace nada más Sí, señor ¿Y entonces? Y la mamá Pues no le importa nada ¿Y la mamá por allá rascándose una? Eso, la mamá por allá Trabajando con la DEA Porque ella trabaja con la DEA abajo Ay Yo ya estaba creyendo Maravillosa Yo ya estaba creyendo Que sí trabajaba con la DEA Y entonces Venga, ¿y entonces usted qué va a hacer? ¿Y qué dice después su marido? ¿Qué dice esa cueca belleza a su marido? Pues yo lo llamé hoy Porque él no está acá en Bogotá Resulta que hubo reunión ¿Y dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? En el momento está en paz de Ariporo ¿Ese por allá también tiene moza? ¿Es por allá también de tener hijos? No, no, está haciendo un trabajo Porque yo hace poquito estaba con él allá No, pero yo sé Puede estar haciendo un trabajo y todo Pero yo le apuesto que ya por allá tiene su moza Bueno, no importa No me meta tantas hazañas No, yo no le estoy metiendo hazañas Yo le estoy dando la realidad Porque ella hace tiempo Pero él cobre de lo que es ¿Y entonces qué pasó? Bueno, entonces resulta que había reunión en el colegio Y esa solapada no fue ni capaz de decir Cuando tenía reunión Sí Está en el mismo colegio donde mi hija Mi hija tuvo reunión hace ocho días Y yo le dije Daniela, ¿cuándo es la reunión suya? Ay, no sé Le digo, ¿cómo así que no saben? Venga, esa coli cagada en qué año estaba Porque para tener diecisiete años Ya le parece graduado y todo el once Está en once En once, o sea No, no, hasta mal estudiante ¿Y entonces qué pasó? Entonces le dije ¿Cuándo fue la reunión? Dijo, no sé Le dije, ¿cómo así que no saben? Dijo, no, lo que pasa es que ya pasó la reunión Y le dije ¿Usted por qué no ha visto? Dijo, porque usted no podía ir Dije, es que usted manda con el tiempo mío Entonces me fui al colegio Hablé con la coordinadora Dijo, mamá La reunión es esto y esto Es un anime irresponsable Llamé a mi esposo Le dije, estoy harta Aburrida No quiero tener esa muchachita Más conmigo Para eso tiene una mamá Que se haga responsable a ella Bueno, mi amor ¿Y usted qué va a hacer entonces Con la coli cagada Con la maldinga? ¿Qué va a hacer usted? Que se largue Que se largue para donde la mamá Yo tengo mi hija Y la educación y el ejemplo Que yo le daba a mi hija Es muy diferente Imagínate que te corrompe a tu hija Porque es que esa muchachita La hijastra suya Yo le he puesto a esa muchacha jodida Y esa muchacha Ya ha pasado por más de un macho Esa muchacha Darde Que temprano también resulta preñada Y que no le vaya a influenciar mal A su hija Es muy cierto Sí, señor Venga, vamos a hacer una cosa Vamos a vaciar en orden de ideas Primero al degenerado de su marido Cierto Al degenerado de su marido Que la preñó la primera vez Se voló Usted lo volvió a recibir Y se trajo a esa par de grillitas Para la casa suya Dígale ¿Cómo le llama a su marido? Mi marido se llama Jacinto ¿Qué? Jacinto Que es el insensato Que cómo le va a traer por allá Más carga usted ¡Vácielo! Pues a él lo hace Hoy le digo pues Lo que yo siempre le he dicho Que ha sido un descarado Un sinvergüenza Cochino Se comió una mano Sabiendo que le hace falta Dígale más Dígale más Dígale más Dígale más Dígale más Dígale a los méritos Dígale a los méritos Lo que quiera Vas y a esa mama Luzmery Pineda Si usted me está escuchando Usted ya sabe quién soy Usted es una mala madre Una asquerosa Una porquería Que no vale la pena Yo no sé por qué Hay mamas que existen En este mundo como usted Dígale más a esa mama Dígale más a esa mama Porque no se lleva a sus hijas Enséñelas a ser mamas Porque usted nunca Tres hijos que tuvo Se los tuvo que alimentar Su mamá y el marido Nadie más Porque usted nunca Fue buena madre Ni lo ha sido ¿Y cómo se llama La grilleta esa A la que no hablaba Ni los cocos Que llega al colegio Y se tira a dormir Todo el día ¿Cómo se llama? Daniela Dígale a Daniela Todo lo que quiera Que usted está harta Mamá de ella Dígale Vácila Ya se lo dije Daniela Y se lo dije esta semana Estoy harta y aburrida De usted No quiero seguir teniéndola Al lado mío Debería de buscar a su mamá Y largarse Porque suficiente daño Me han hecho a mí Y a mis hijos Dígale más Dígale más Dígale más Dígale más Lárguese por ser Desafortunadamente Esa es su madre Una jefe Que en esta vida No debió haber nacido Nada más de poquito Dígale más Dígale más Ya no tengo más palabras Para decirle Esa asquerosa porquería Bueno mi amor Que ha tenido tantos maridos Y así mismo van las hijas Con las arrastradas Y cochinas Ay Tiene su vacío mi amor Yo lo único que espero Es que usted salga adelante De esa situación Y que se pueda quitar Todos esos bultos De encima Todas esas cruces De encima Que usted está cargando No, 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 no No, 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 no